¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a La Fuerza Veloz, donde hace ya un montón de tiempo que no subo un vídeo, así que lo primero pediros perdón, porque la verdad es que he estado bastante atareado y no he podido dedicarle el tiempo que me hubiese gustado al canal de YouTube. Y como sabéis, pues hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar del episodio 5 de Loki. Así que si os apetece, poneros cómodos y quedaos por aquí, porque comenzamos después de la intro. Bueno, pues este quinto episodio no ha estado nada mal, tampoco es que hayan pasado tantísimas cosas como en el cuarto episodio en cuanto a la trama, pero sí que ha estado bastante interesante y a mí visualmente, pues por lo menos, me ha dejado boquiabierto. Está bastante bien. El episodio comienza donde acabó el anterior, con Loki conociendo a sus variantes que quieren salvarlo de un peligro que acecha en el vacío donde ahora se encuentra Alayoz y con Sylvie enfrentándose a Rabona. Rabona parece sorprendida de alguna manera de que los guardianes del tiempo sean unos farsantes, aunque no sabemos si ella está fingiendo estar sorprendida y sabe quién está detrás de todo esto o si intenta ganarse la confianza de Sylvie para ganar tiempo, pero mientras conversan, le confiesa que Loki no está muerto, sino en el vacío del tiempo. Volviendo a Loki, empieza a preguntar un montón de cosas a sus otras variantes para comprender la situación en la que se encuentra y le explican que todo lo que la AVT borra va a parar allí y que se encuentran bajo la gran amenaza de Alayoz, un ser que en la práctica es una especie de tempestad viviente que consume materia y energía. Por ello le explican que no hay un plan para salir de allí, que solo intentan sobrevivir y finalmente llegan a una especie de guarida en la que se ven cosas bastante graciosas como un Mjolnir o lo que parece ser Thor miniaturizado y encerrado en una botella. De vuelta a la conversación entre Sylvie y Rabona, esta consigue ganar tiempo hasta que los agentes de la AVT se presentan en la sala. Sylvie, para escapar, se borra a sí misma para llegar al vacío donde está Loki. La escena vuelve a la guarida de los Loki, donde están contando todas sus anécdotas de por qué están ahí. Todas esas historietas son interesantes porque Loki comprende que no quiere acabar de ninguna de esas formas. Tras oír todas estas historietas, Loki se decidía a matar a Alayoz para intentar volver a la AVT. Justo cuando está saliendo de la guarida se encuentra con unas cuantas variantes extra de Loki que resulta que están ahí para saltar la guarida de los Loki que no se habían rendido al... Vamos a llamarle Loki presidente. Al parecer, el Loki afroasgardiano, que aparece con una especie de Mjolnir casero, pues traiciona al Loki niño para usurparle el trono. Detalle que también se menciona es el rey porque en su caso llegó a matar a Thor. Esta parte es bastante graciosa porque como los Loki son como son, el Loki presidente traiciona al Loki afroasgardiano con el que tenía un trato para usurpar el trono y a su vez su ejército se revela contra el Loki presidente, culminando con un montón de traiciones mientras nuestro Loki, el protagonista, llega con la cabeza como pareciendo no dar crédito, siendo muy previsible toda esta cadena de traiciones. Incluso vemos al Loki y Kaiman arrancarle una mano al Loki presidente y empieza una pelea entre todos los Lokis presentes. Por suerte, el Loki anciano, el niño, el Kaiman y Loki consiguen escapar gracias a una proyección que genera el Loki anciano, donde parece que están luchando contra todos. Mientras todo esto pasa, Sylvie llega al vacío y es rescatada de Alayoz, por alguien que conduce un coche de reparto de pizza, conducido ni más ni menos que por Mobius. Ya estoy viendo la versión a escala de este coche o incluso una réplica de Hot Wheels porque suelen aprovechar muy bien todos estos momentos. Sylvie y Mobius, por arte de magia y con un poco de Deus Ex Machina, ya que se supone que el vacío donde se encuentran es enorme de grande, logran reunirse con Loki y las otras variantes. Momento en el que aprovecha para explicarle a Loki su plan. Cree que tras Alayoz se encuentra verdaderamente el que maneja todos los hilos y plantea hechizar a Alayoz para que le revele dónde se encuentra el culpable de todo esto. Mientras esperan al momento apropiado, Loki y Sylvie tienen una conversación donde se tantean un poco sobre todo lo que había pasado en el episodio anterior. Y es que hubo muchos momentos de tonteo entre ellos. Empiezan a hablar de futuro, de si se van a traicionar, de si seguir juntos cuando todo acabe. Aquí, psicológicamente, vemos a un Loki muy cambiado con todo este evento de la AUVT, harto de ir siempre por el mismo camino de Dios del engaño y de no lograr la felicidad de ninguna manera. Cuando Alayoz se presenta, Mobius se vuelve a la AUVT con la tempat de Sylvie con el objetivo de destruir la AUVT. Nadie quiere volver con él, pues Sylvie y Loki se quedan para luchar contra Alayoz y descubrir quién maneja todo. Y las variantes de Loki, el anciano, el niño y el caimán, deciden quedarse en el vacío porque ese es su hogar. Cosa que no es muy comprensible, pero dan a entender que están tan destrozados por sus vidas pasadas que prefieren quedarse ahí. Y aquí tenemos el momento final y culmen del episodio, que ha sido súper épico, porque tenemos la lucha final con Alayoz. Mientras Loki lo trata de distraer con un puñal envuelto en llamas que parece propio de Juego de Tronos, Sylvie lo intenta conjurar, pero no parece ser efectivo y por un momento parece que se los va a cepillar a los dos. Por suerte, el Loki anciano genera una distracción lo suficientemente bestia para distraer a Alayoz, recreando ni más ni menos que una proyección de Asgard por completo que visualmente ha sido una auténtica pasada. Aprovechando esto, Loki y Sylvie han juntado sus fuerzas para hechizar a Alayoz, que acaba con la vida del Loki anciano justo antes de caer ante el hechizo, permitiendo ver la guarida de quien maneja todo esto, que se resguarda en lo que parece ser una especie de castillo. Y aquí acaba el episodio con un cliffhanger bestial, porque tenemos a Mobius a punto de liarla en la AVT y a Loki y a Sylvie a punto de descubrir al culpable. Y probablemente veamos alguna pista de lo que viene a partir de ahora en el UCM. Bueno, pues a falta de ver el final, ya sabéis que solo queda un último episodio, la serie me ha encantado. Sobre todo estos últimos episodios, el cuarto y el quinto, no sé si os pasará a vosotros, pero incluso sin haber visto el final, yo ya me quedo con muchísimas ganas de ver cómo sigue esta historia con Loki y con Sylvie. Tengo muchas ganas de ver Doctor Strange 2 y de ver cómo va la segunda temporada de esta serie. Y nada más, como siempre, dejadle un buen like a este vídeo si os ha gustado este tipo de contenido. Os dejo por aquí abajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo. Por supuesto, no olvidéis suscribiros, muy importante, y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!